Mi mayor sueño es ser editor de Vitor Eviti ¿Qué? Editas videos, papu Momento business, momento business Pero estabas... ¿Qué no estabas haciendo? La... La imagen prohibida La rule 34 de mi personaje Edito videos de bodas, 15 años, etc. ¡Ah, perro! ¡Perro! Businessman Y tu rule va bien chingón 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 de... ¿Te refieres como de que... O sea... Puedo interpretar que está chingón De muchas formas, como de que está Bien chistosón, o de que tiene Un chingo de detalle, o que sí está rico Solo hay una forma de averiguarlo, papus Ese mensaje no estuvo aprobado Ni afiliado con la grasa Yo no me hago responsable de... De cosas que se parezcan a la realidad O como digan las películas ¿Qué papu edad? ¡Oh! ¡No mames! Lo esquivé bien chido ¡Oh! ¡Ay! ¡La explosión funny! ¡Ay, cabrón! 300 de IQ ¡Oh! ¡Tame el dinero! ¡Congelo a todos! 300 de IQ ¡Te congelo a ti! ¡Eres de fuego! ¡No te congelo! ¡Te pongo una bomba! ¡Te mato! ¡Rompo la bomba! ¡Oh! ¡Cinco manos! 300 de IQ Me encanta Freezer Baby Te amo Freezer Baby Ventajas Puedo verte mientras me baño Miseles a prueba de agua Apenas me doy cuenta ¿En serio? ¡Wey! ¡Qué chingón! Teléfono a prueba de agua Ok Nueva información Que voy a tener que agregar Para el... El iceberg de los streams Una persona Me estuvo viendo Mientras se está bañando Ay cabrón Le textas mayúsculas Volteé y solo vi que apareció Oye ¿Quieres saber En qué mes naciste? Pues mandame foto De tu tarjeta de crédito O de crédito La parte de atrás Y de adelante Y te lo diré La mejor oferta Que escucharás este año ¿Sabías que si Le sumas Le sumas Dos Dos a A tu edad Y luego le restas tres Esa no es tu edad Bueno te mando la tarjeta bro Haz una publicación En Instagram Y pones el link Aquí en el chat Pueda ver más fácil Oh oh Mata a este Mata a este Mata a este Me curó Lucky penny Let's fucking go Como me encanta ese meme Ese meme Digo ese mod Que pones Les pone esa cara A los personajes Cuando les sale algo chido Oh De hecho si me sale Now that live Podría ganar Sin hacer nada O sea Que culero sería el stream Así que mejor No 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 espero que salga Discord papu Se la jala Mientras Oh yo quiero esto Agregalo al ice Verde al canal Todo se quedaría Necesitamos Necesitamos ver un video Para saber que es verdad Eso es Fucking Spindown Dice Me lo llevo Me lo llevo Me vale verga Voy a perder todo el dinero Aquí yo quiero Spindown Dice Es super buenísimo Spindown Dice Me vale madre Dame Spindown Dice Dame Spindown Dice Dame Spindown Dice Dámelo Ay que asco Medio segundo después He gastado un buen de dinero Medio segundo después Recen conmigo Lo necesito en mi vida Nooo Si Si Agregalo un Y si hago un Un Sorteo Una Una pinche Sorteo una copia de Fortnite Gratis papus Una copia de Fortnite Quien no quisiera una copia de Fortnite Odio este cuarto Odio mi vida Odio mi madre Su sensibilidad Está bien fea Y no tiene skins Ay que malo Oh a beast Sorry no me lo puedo llevar Oh y rock bottom Sack Me tuve que aguantárselo con eso Porque ahorita lo que Estoy esperando Es que salga Y tengo rock bottom Y tengo rock bottom Y tengo rock bottom Creo que los agarre Estoy en el orden Exiliotado Pior si me quedo callado No se Oh si denle Denle con el Holy Life Muérete Por atención Ah weón No hizo el Brimstone Wey Está bien Soy yo Tiene menos defensa La segunda fase Le hice más daño Le estoy haciendo más daño Creo Ay gracias por hacer Un ataque sencillo Te amo Gracias por dejarme Matarte fácil Pensé que iba a ser El ataque que gira Y va a perder Así fácil Easy Te amo Te amo Mierda Te amo Este rock bottom Te amo rock bottom Te amo rock bottom Te amo rock bottom Te amo Te amo